¿Quieres la cámara así, weyra? ¿Quieres la cámara así? No, ya no. ¿Dónde vas? ¡Esta es forma! ¿Quieres perdirme en alguna cantina? La unidad de mi alma es el fin de la próxima. No es que sea la sol, la mejor medicina, quiero ayudarme a olvidar cuando no ves la salida. Hoy te quiero contar, que todo va bien, aunque no te lo creas. Aunque a estas alturas, un último esfuerzo, la bala, la verdad. Hoy los buenos recuerdos, volerán por las escaleras. Hoy las malos me quitan, las nubes se van, pero el sur no regresa. Sueños de habitación, de un hotel de carretera. Hoy las malos me quitan, las nubes se van, pero el sur no regresa. Nueva por el colchón, de mi cama ya desierta. Hoy las malos me quitan, las nubes se van, pero el sur no regresa. Hoy las malos me quitan, las nubes se van, pero el sur no regresa. Hoy las malos me quitan, las nubes se van, pero el sur no regresa.